Mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. Para el día de hoy les traigo el top 10 de las marcas de vehículos que más se comercializaron en el país en todo lo corrido del año 2022. Arranquemos por la posición número 10, en la cual tenemos a la marca norteamericana Ford. En el año 2021 se matricularon un total de 7,667 unidades. En el año 2022 se matricularon un total de 6,197 vehículos de la marca Ford. Sus matrículas tuvieron una disminución del 19,2% comparado con lo realizado en el año 2021. En la posición número 9 tenemos a la marca coreana Hyundai, de la cual se matricularon en el año 2021 un total de 7,194 unidades. En el año 2022 se matricularon un total de 6,787 unidades de vehículos Hyundai. Eso le representó una disminución del 5,7% respecto al año 2021. En la posición número 8 tenemos a la marca japonesa Nissan. En el año 2021 se matricularon un total de 20,179 vehículos de esta marca. En el año 2022 se matricularon 10,396 unidades, lo cual le representó una importante caída del 48,5% comparado con el año 2021. En la posición número 7 tenemos a la marca alemana Volkswagen, de la cual se matricularon un total de 14,019 vehículos en el año 2021. Para el año 2022 se matricularon un total de 15,159 vehículos de esta marca alemana, lo cual le representó un incremento del 8,1% comparado con el año 2021. En la posición número 6 tenemos a la marca japonesa Mazda. En el año 2021 se matricularon un total de 23,947 vehículos de esta marca. En el año 2022 se matricularon un total de 17,858 vehículos de Mazda, lo cual le representó una disminución del 25,4% si lo comparamos con las cifras del año 2021. En la posición número 5 tenemos a la marca coreana Kia. En el año 2021 se matricularon un total de 17,731 vehículos de esta marca. Para el año 2022 se matricularon un total de 19,065 vehículos de la marca Kia, lo cual le representó un incremento del 7,5%. En la posición número 4 tenemos a la marca japonesa Suzuki. En el año 2021 se matricularon un total de 15,062 unidades de vehículos Suzuki. Para el año 2022 incrementaron sus matrículas hasta los 21,589 vehículos matriculados, lo cual le representa un importante crecimiento del 43,3%. En la posición número 3 tenemos a la marca japonesa Toyota. En el año 2021 se matricularon un total de 19,131 vehículos de esta marca. Para el año 2022 se matricularon un total de 25,659 vehículos Toyota, lo cual le representa un incremento del 34,1%. En la segunda posición tenemos a la marca norteamericana Chevrolet. En el año 2021 se matricularon un total de 34,624 vehículos de esta marca. Para el año 2022 se matricularon un total de 41,079 unidades de vehículos Chevrolet, lo cual le representa un incremento del 18,6% comparado con el año 2021. Y en la posición número 1 tenemos a la marca francesa Renault, de la cual se matricularon un total de 48,032 unidades. Ya para el cierre del año 2022 se matricularon un total de 49,427 vehículos Renault de enero a diciembre del 2022, lo cual la catapulta en la posición número 1 con un incremento del 2,9% comparado con el mismo periodo de tiempo del año 2021. La próxima semana traeré para todos ustedes el top 20 de los vehículos que más se comercializaron en el país en el año 2022. Si no te quieres perder de este contenido, te invito a que te suscribas a este canal, dale me gusta a este video, comenta y comparte. No dejes de seguirme en mi página de Instagram. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Bye.